primero bueno el formato creo que se va a seguir como se comenzó creo que lo más justo después el tema de los trabajos bueno estamos cada vez haciendo trabajo un poco más exigente fuimos de menos a más con la primera semana de adaptación trabajando un poco más la potencia la fuerza el chavo había terminado jugando un partido en reserva cuando ante la pandemia pero ya estaba mucho mejor tenía una molestia ahora con este tiempo que estuvo recuperándose no tiene esa molestia así que está en 100% claro que le falta en la parte física como a todos después johan también le vino muy bien todo este tiempo trabajo diferenciado este lo que lo hacíamos nosotros con todo el grupo este y ahora está bien también en un 100% de la parte sanitaria ni hablar que los físicos como a todos necesita un tiempo para ir poniéndose en su mejor forma así que estamos tranquilos lo mismo cordón ya que ya venía bien que eran los podores que venían arrastrando alguna decisión esperemos que se pueda habilitar en el correr desde bueno de estos días previo a la competencia la posibilidad de jugar algún partido amistoso porque eso es muy importante lo vemos en todas las preparaciones de todos los equipos del mundo para correr menos riesgos de lesiones y que el jugador esté habituado a lo que es realmente él en la competencia y la lo más cercano a eso de mi punto de vista son esos partidos amistosos que para podamos realizar